Saludos desde... Nibiruuu... Test your might. En este vídeo vamos a ver cómo derrotar al Barcolak Alpha en Resident Evil Villads. Vale, este es un mini jefe y al derrotarlo conseguiremos el logro o el trofeo. Ha caído el líder. Una vez que hemos salido de la presa de Moró nos dirigimos a los Maizales donde estaba la casa de Luisa. Aquí lo veis. Hemos venido desde aquí de la plaza La Doncella, cementerio, huertas, pasando por la iglesia. Pues tenemos que llegar hasta las huertas. Y aquí encontraremos al Barcolak Alpha. Ahí le tenéis. 27 balas de escopeta. Ven ahí, tened en cuenta que cuando se abalanza sobre vosotros un buen tiro certero le puede hacer que salga rodando hacia atrás. Cubrirse bien con este enemigo... Tened en cuenta que esto es después de la presa de Moró, entonces pues podríais tener la Magnum, ¿vale? O podemos tener la Magnum en el tesoro de Moró. Este es duro, ¿eh? Ahí, ahí ve un disparo. En esta partida está la escopeta sin ningún tipo de mejora y recetas. Bueno, en Nibiru las recetas están prohibidas directamente. Vale, la escopeta sin mejorar. Nivel normal. Ya haremos un vídeo de cómo es en Hardcore y con las Magnum y tal. Pero bueno, para que tengáis una idea. Joder, lo que aguanta esto. 27 tiros de escopeta. Y uno de Franco. Y como veis encontramos bestia ancestral de cristal. Vale, los maizales, si os cuesta mucho en las casas no puede entrar, ¿vale? O sea que desde las ventanas le podéis disparar. Podemos poner minas. Aquí también ya podríamos tener lanzagranadas. Lanzagranadas y la mando, o sea, con eso lo destrozamos. Y como veis nos dan 80.000 por vender sus restos, ¿vale? Que es una recompensa muy, muy buena. Así que ya sabéis. Cuando salgáis de la presa de Moró, iros a por este barcolac y recibid la recompensa. Un abrazo a todos desde Nibiru. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. .